¿Qué chiquitita es? ¿Y a mí, güey? ¿Sabe que tú lo tocaste? ¡Eh, Tony! ¡Uh, estrella porno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Woo! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Tú sí le vas a abrir así! ¡No, comí el tío, güey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Woo! 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 ¡10 puntos cada persona son 40 puntos! ¡Woo! ¡Woo! ¡La chica está en bici! ¡Ay no mames! ¡La chica está en bici! ¡Ya bájate, güey! ¿Quién está? ¡Ahí vas, güey! La neta, a ti tienes cara de malo, güey. Tíralo. ¡No! Me imagino cuando está ahí mochando la carne. ¡A ver que sí! ¡Te cuchillaste! ¡Te cuchillaste! Tenía miedo que me rentara la cabeza. ¿Su vida? Sí. El marido es que ha dicho leí con preciosa. ¡Ajá! ¡Puede que sí! 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 ¡La piste se preciosa! ¡Puede que sí!